Hay una noticia que fue tendencia también. Fue un poco de todo y no la podíamos dejar afuera. No la podíamos dejar afuera, encima generó como 4 o 5 tendencias distintas. Fue repudio, fue meme, fue violento, fue risa, fue de todo en un rato. Fue what the fuck sobre todo. Javier Milei repudió el intento de un custodio de sacar un arma durante su acto en el Luna Park. El diputado nacional recién electo por Avanza Libertad, Javier Milei, rechazó la actitud de un integrante de su custodia, quien amagó con desenfundar un arma para evitar que una persona del público salte la valla y suba al escenario de Luna Park, donde Avanza Libertad celebraba su buen resultado en la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Repudiamos el acto que ocurrió. De hecho, inmediatamente el jefe de seguridad lo sacó del acto, se lo separó del equipo de seguridad y se lo echó del estadio, relató Milei respecto al escándalo ocurrido en su búnker en declaraciones a Radio con Voz. Las imágenes fueron claras en medio de la celebración por los resultados de las elecciones. El custodio se adelantó a todo el bloque político y apuntó contra uno de los militantes en el búnker. Según el equipo, el hombre había divisado a una persona que intentó subirse al palco, con lo que respondió amenazándolo con desenfundar su arma. Según Milei, desde la organización del acto no sabían que el custodio estaba armado, pero precisó que se trataba de una pistola no letal. En el mismo sentido, se pronunció respecto a un asistente al evento que fue con un atuendo alusivo al régimen nazi. Si hubiera tenido conocimiento de la situación, lo hubiera sacado a patadas en el culo, así aseguró el economista liberal Javier Milei, lo cual creo que es un poco engañoso, porque si empieza a sacar nazis a patadas en el culo, tendría que echar mitad de su lista. Más que en Luna Park, tenés que alquilarte un monambiente. Sí, y ahí ya era lo suficiente. Es un poco raro todo, pero como que lo echa el jefe de seguridad, porque Amaga ha sacado un arma, pero que le dio quien él, porque no creo que... Sí, aparte el tipo... El arma no era letal, pero porque se asustaron si la sacó, quien se la dio para como... Más allá de que puede decir, uh, esta seguridad está re loco y actúa solo, por lo general actúan bajo ciertas órdenes. O sea, como que hay una idea, no creo, no tengo idea. Fue todo muy raro. Como que hay un modo de actuar ante ciertas cosas, salvo que se haya cortado solo, pero es raro. Y también, vos me decís, viene el presidente de los Estados Unidos a visitar la Argentina y por la calle, la seguridad, no sé, Amaga con sacar un arma, pero está gente, en teoría... De tu propio partido. En tu propio partido, festejando la victoria. Más que subirse a sacarte unas fotos, por supuesto... También con la cantidad de conspiranoicos que hay dentro de las filas de Milley, se podría esperar... Sí, sí, o por supuesto que cualquiera se puede filtrar, como que no es que tenés un carnet, yo soy fan de Milley, pero, no sé, fue raro. Porque vos me decís, bueno, se sube al escenario con un cuchillo en la mano y, bueno, ponele que me vas a sacar un arma. Pero con que lo frenaras, alcanzaba. Como que es raro, en ese ámbito que decíamos hace un rato, de que todos los partidos medio que festejaban, cada uno su mini victoria, como que se opacó un poco. Quedó medio extraño. Y las imágenes creo que son también impactantes. Hay una persona que si quiere subir a la valla, aparece este tipo, Amaga apuntarlo con el arma. En un momento creo que todo el mundo se quede medio paralizado porque tipo, la saca. Arranca los tiros y no. Arranca con un tiki. Y cuando vienen y se lo llevan, se lo ve que está como muy exaltado, como que van dando saltitos. No quiero augurar y decir desde aquí, desde lejos y viendo por stream, si esa persona estaba bajo los efectos de algún tipo de estupefacientes, pero... Muy en los cabales no parecían. No podemos afirmar cuál es la razón, pero era raro. Si usted, oyente que está del otro lado, vio alguna vez a una persona exaltada por haber consumido... Fafa, puede ver que en esta persona algunas características que vos decís, tipo, este tipo está demasiado exaltado, porque en el momento cuando lo se lo llevan, va como dando saltitos hacia arriba, como que estaba demasiado pasado, y hubo un candidato de la lista de Milley que estaba en estado de debilidad y haciendo desmanes adentro del público, uno de los mismos candidatos, y lo tuvieron que sacar. Por eso es todo muy polémico. Y había gente que en el chat de lo que era la transmisión por streaming que estaba haciendo el mismo Avanza Libertad, cuando hablaba Alejandra Villarroel, que fue la segunda de la lista, que entró como diputada, poniéndose y Hegel y un montón de consignas abiertamente nazis. Esto es muy raro en ese lugar. Pero bueno... Pero también hay que recordar, o cabe destacar, como quieras decirlo, que esa segunda candidata medio que reivindica la dictadura, dice que no existió, que fue una guerra, que no sé qué. Entonces, como que, entre otras muchas cosas, entonces digo, como que también no pueden repudiar el público que atraen, es medio raro. No, 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 obviamente. Yo voy a dar una charla y digo, uy, vinieron feministas. Y sí, ¿quién iba a venir? Esto es lo mismo, pero a mi criterio un poco más malo, un poco más peligroso. Capaz que hay. Para otros criterios, al revés, no sé. Pero digo, como que... Creo que... Esas cosas podían pasar en el acto de mi ley, no iban a pasar en otro lado. Sí, claramente, no iban a suceder en otro lado. Bueno, sí. Pero aunque sea, aunque lo piensen por políticamente correcto, no iba a suceder en otro lado. No iba a suceder en otros espacios donde estarían cuidando la imagen, aunque sea. Claro, aunque sea por esa razón. Lo que sí, a mí no me ocurre, algo que, bueno, también se empezó a plantear en redes y demás, de mucha gente, y, o sea, no solamente gente común, digamos, gente de a pie, como quien diría, sino de periodistas, otros políticos y demás, manifestando como, qué sorpresa que una persona que reivindica la dictadura y qué sé yo. Bueno, por expert también. Bueno, pero el porcentaje obtenido por expert termina siendo más chico en la provincia de Buenos Aires. Pero en Capital Federal, no me extraña. Porcentaje chiquito, pero que implica miles y miles de personas que igual lo apoyan. Pero digo, si vos ves en Capital Federal, cuando hacen, no sé, escuchás la cantidad de gente que consume el programa de Babi Chicopar, o un tachero, alguien subió un taxi en Capital Federal. O sea, no me extraña que haya gente que reivindica la dictadura un 17% o más de la población de la capital. Y otro montón de cosas en un, hace un rato veía en redes que, por ejemplo, estaban repudiando un festejo misógino de uno de los candidatos o uno de los integrantes de la lista de mi ley como que había festejado con un par de machiruleadas y sí. Y sí. qué querías, que festejara cómo. Desde mi punto de vista, totalmente personal, me hago cargo de que es mi opinión. Creo que incluso es preferible que esto sea así, que sea a la luz del día, que lo veamos, que lo podamos señalar y que también se pueda combatir desde, o sea, socialmente, políticamente, desde las discusiones y dialogar el tema y no que se sigan manifestando dentro de las tinieblas. No diga lo que tiene para decir de la ultraderecha en el Congreso y no en un grupo que arme, una secta que arme aparte que sería mucho más peligroso. Por lo menos va a estar bajo las normas legales. Total y completamente. Va a poder ser repudiado por el INADI día por medio. Sí, claro. Y la gente que lo acompaña, que lo apoya, que lo apoya en redes y demás, que se expongan. De votar y exponerse y ir a su bunker y no a la discusión política. Y no a la espabada por fuera de la democracia. Ese es el punto. La discusión dentro del plano de la democracia de decir, se van a exponer, se van a desgastar y van a tener que discutir y van a tener que argumentar y no solamente van a poder hacer esa arenga conspiranoica. Ya son parte de la casta que tanto se quejaron. No pueden decir más que ya no lo son, así que nada, no hay que ver qué hacen en estos cuatro años. Agitar, acusando de conspiraciones y jugando a la de Antisistema, a los gritos y demás, cuando vos estás en el Congreso no podés hablar por encima del tiempo que te toca, no podés hacer lo que se te antoja, hay que cumplir ciertas determinadas reglas. A veces hacen lo que sea. Sí, bueno, pero también te van a cortar el micrófono y chau, fuiste. No los niveles de Milley, pero sí. No es Milley, el debate del paupérrimo que tuvo Milley en TN. Claro, no va a poder quedarle a los gritos solo pelados. Ni siquiera. Para mí tampoco lo va a hacer porque también es tipo un show o no, no sé si puede ir a gritar a todos lados todo el tiempo porque se va a quedar sin voz cuatro años gritando de un día por medio.